Música Mira, entraron, hay un montón de colores de blusas Tenés remeras estampadas, lisas Tenés pantalones para combinar, tenés de lino, de gabardina Lo que entraban fueron colores de pantalones de gabardina En fucsia, naranjas Se viene el color el verano, así que Hay mucho para ver, para mostrar, así que Vengante Y digamos que en el local además se encuentra para vestir Completamente a una mujer, porque también hay calzado y accesorios Sí, tenés calzados, que entraron muy lindos calzados, altos Tenés bajitos también Tenés carteras, bolsos, bolsos de colores Accesorios, tenés aritos También entraron las ojotas Así que ya tenés para vestirte de pies a cabezas Y no es un dato menor el tema de las formas de pago Y el horario de atención Principalmente llegando al fin de semana Sí, el horario de atención de todos los días de lunes a sábados Es de nueve de la mañana a nueve de la noche Sin corte Y después las formas de pago Tenés todos los días unas tarjetas Tenés los miércoles, Superville Y macro Y después de jueves a sábados Tenemos las doce cuotas sin interés El Bigstone de San Miguel, ¿en dónde está ubicado? En la calle Paunero, 1380 Entre Italia y Charlone